¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Videoblogs de Solo Negocios, miércoles 6 de junio de 2018 con el resumen del mercado de divisas y metales que se suscribe en el boletín Solo Negocios El peso mexicano se aprecia, derivado de las siguientes presiones en el Forex, se subieron las posiciones en pesos por oportunidad dada una posible intervención de Banco de México Vamos a ahondar en ese punto en unos segundos El índice Bloomberg del Dólar Spot también bajó 0.22% Y en materia del Terratado de Libre Comercio, Secretario de Economía y de Alfonso Guajardo ofrece probabilidad mayor al 50% de lograr acuerdo durante el año 2018 En Estados Unidos, el índice Bloomberg del Dólar Spot bajó porque los indicadores demostrados el día de hoy no fueron tan buenos como los esperados a reserva de 1 Primero, productividad subió 0.4% para el primer trimestre de 2018 debajo del 0.6% esperado Costos laborales subieron 2.9% primer trimestre de 2018 arriba del 2.8% esperado, ligeramente arriba Departamento de Comercio habla de que el déficit comercial es 2.1% negativo en abril menor desde septiembre con exportación récord Así que ahí más o menos bien el tema para los intereses de Donald Trump Y el petróleo a la baja El día de hoy, por presiones enfáticamente de alza en suministros en, perdón, más bien inventarios de petróleo en Estados Unidos Luego también hubo por ahí inercialmente impacto con el tema de que Estados Unidos pudiera haber solicitado un incremento de un millón de barriles diarios al grupo de la OPEP en su proceso de reunión del próximo 22 de junio Y finalmente Venezuela, no sólo por las sanciones que tiene impuestas desde Estados Unidos por temas políticos sino su mala gestión en PDEPSA, pues básicamente baja su producción Todo esto altera y genera una serie de conflictos que pues ahí van viéndose reflejados en el mercado de hidrocarburos, más por volatilidad que por propia lógica de movilidad Hoy bajaron todos los elementos de petróleo Y bueno, pues obviamente ahí hay un presión en alza para el dólar mexicano Para el peso mexicano más bien En materia de lo que era el Forex y la oportunidad de Banco México de subir tasas No lo ha hecho, aun cuando ha tenido una depreciación muy notoria en la moneda mexicana en las últimas semanas Pues en mucho porque no destaca que haya una infección a la inflación La inflación de enero a abril ha bajado de manera recurrente, de manera constante Y sólo la primera quincena de abril tuvo una ligera alza que pudiera haber generado incomodidades Pero que puede entenderse también vinculada a esta sinergia global de volatilidad Y enfáticamente de depreciación cambiaria Ahora bien, por otro lado, el día 9 de junio, que es el sábado, entonces para el 11, lunes Vamos a tener el reporte de INEGI para el mes de mayo Y entonces veremos y tendremos información suficiente de si la inflación ha sido infectada por la depreciación De ser así, veremos reaccionar al Banco de México y su Comisión de Cambios De no ser así, entonces esperar hasta su reunión pactada para finales de mes Con el propósito, bueno, pues esperar que realmente se aniden más datos Que puedan detectar si realmente hay un problema inflacionario para entonces reaccionar al mercado cambiario o no ¿Cuáles son las herramientas con las que cuenta? Elevar las subastas de coberturas cambiarias Sería la más importante y seguramente la más impactante Estas tuvieron un impacto bastante positivo porque se liquidan en pesos, no sacrifican reservas Y sin embargo tienen un ambiente en el que pues obviamente hay una movilidad positiva En el uso de las propias reservas Dos, está la tasa de referencia, poder posiblemente subir la tasa Buscando encarecer el crédito y por lo tanto contener el ánimo inflacionario Y tres, pues echar mano del escudo financiero Recordemos que el escudo financiero está conformado por las reservas internacionales Que anda por 1073 mil millones de dólares estables Y este, una línea de crédito que se ve emitida por el Fondo Monetario Internacional Que es como una tarjeta de crédito que ahí tenemos guardada para lo que se ofrezca ¿No? De cerca de 100 mil millones de dólares Haciendo un monto cercano a los 300 mil millones en total Que pues obviamente tiene con que responder México Tenemos estos tres elementos y pueden haber otros usos Como compras de bonos y algunos otros elementos de inyección de liquidez Pero bueno, esos son los tres relevantes en materia monetaria Por el momento que tendría Banco de México para poder defender al peso Si y solo si, de acuerdo a la Constitución Tenemos un escenario de infección en inflación de esta movilidad cambiaria El soporte entonces queda en 20 dólares, 20 pesos por dólar a la compra 20.60 a la venta del mercado en mayoreo Spread 1.12 baja ligeramente respecto a ayer Futuro sin movimiento, por lo tanto no hay cambio Pero la tendencia es de depreciación todavía Y la expectativa del entuerto del C de volatilidad Es que siga activo y siga activo de manera fuerte Las bolsas suben, bajan La mexicana ha estado con buenas tendencias alcistas Pero todavía en un entorno de altísima volatilidad Donde cualquier tuitazo, cualquier indicador Cualquier resultado de movilidad económica Tiene impactos altamente relevantes Seguimos en comunicación Nos vemos el día de mañana Gracias Gracias